Los progres de Spider-Man 2 volvieron a ser el ridículo increíble y ahora han alcanzado un nuevo nivel, ahora se han metido con los latinx, tan como lo oyen, atentos. Aquí nosotros podemos ver el siguiente tweet de Giancarlo Portillo donde dice El videojuego de Spider-Man 2 es un panfleto progre que se vende como inclusivo y diverso, pero que confundió la bandera de Cuba con la de Puerto Rico. Es que no tienen vergüenza, es que son unos sinvergüenzas, miren nada más, esta es la habitación al parecer de Miles Morales o algo así, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que tiene la bandera, sí, la de Cuba, pero hay un problema, Miles Morales es puertorriqueño, es decir, estos progres confundieron la bandera de Cuba con la de Puerto Rico, malditos sinvergüenzas, no puede ser posible. Nos hablan de inclusión, de diversidad, de amar a las minorías y la representación cultural y bla, 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 y no pueden diferenciar entre la bandera de Cuba y Puerto Rico. Atentos, vamos a ver las diferencias, ¿no? La bandera de Puerto Rico, país de Miles Morales, nosotros podemos ver que es así, ¿no? Aquí nosotros podemos apreciar que tiene una peculiaridad y es que, por ejemplo, las rayitas de aquí son rojas y en cambio el triángulo es azul, ¿va? Ok, resulta que la de Cuba es todo lo contrario, las rayitas son azules y el triángulo es rojo y básicamente nosotros podemos ver que esta es literalmente la bandera de Cuba. Pusieron la bandera de Cuba con un personaje puertorriqueño, ¿cómo no tienen vergüenza? Es impresionante y estas personas vienen a darnos lecciones de moral, vienen a criticarnos, a decirnos, oh, qué terribles por no aceptar el lenguaje inclusivo, aprendan a colocar una maldita bandera. Ahora, no les importan los latinos, nunca les han importado, les da igual la representación latina y nos los demostraron estos prores con la basura absoluta de Oye Primos. Recordemos esta basura de Oye Primos, ¿no? Oye Primos fue un desastre, fue un bodro total, una serie que básicamente, a ver, ni siquiera salió todavía, al parecer va a salir en enero, pero lanzaron tan solo una canción de Oye Primos y solo una canción fue suficiente para que la gente la destruyera por completo, recibiendo 298 mil dislikes y siendo turbopapeado por una cementera peruana. Sí, una empresa de cementos peruana llamada Cemento Sol destruyó a Oye Primos, a esa porquería que supuestamente nos hablaba de inclusión, de diversidad, de progresismo y bla 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 de Disney, que terminó siendo una propaganda casi casi racista, imagínense. O sea, buscaban representar a las minorías, pero terminaron haciendo todo lo contrario. Y ojo, les repito una vez más, a esta gente de aquí no les importa en lo más mínimo los puertorriqueños, ni los cubanos, ni nada. Aquí nosotros podemos ver que Giancarlo Portillo dice, no fuera la bandera LGBT, porque a esa sí le prestan especial atención a cada detalle para no equivocarse bajo ninguna circunstancia. El progresismo también está arruinando los videojuegos, y esto es un hecho chicos, el progresismo contamina y arruina absolutamente todo lo que toca, es la cruda realidad. Y ahora, resulta que a esta gente no le importa el público español, no le importa el público latino, dicen que sí, dicen buscar la representación, pero no les interesa. Y un ejemplo no solamente es el tema de la bandera, no, hay más, sino que también podemos verlo en el doblaje. Y sí, el doblaje. Y no voy a hablar del tema chicos de Le Doctore Young y ese tipo de cosas que es simplemente ridículo, es simplemente patético, que nos hayan puesto lenguaje inclusivo en el doblaje latinoamericano y español. No, no solamente va por allí, sino que además vamos a ver el siguiente tuit donde dicen, Estoy fascinado con el doblaje de los NPCs en Spider-Man 2. Esto que oyen no está editado, suena así de natural en el juego. Y hay varios casos. ¿A qué se referirá? Vamos a escuchar esto chicos, que es simplemente patético. Atentos. Tienen que ser de estas puertas que son dobles, ¿sabes? Las correderas. Sí, 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 exactamente, para dividir. No, no voy a ir, no estoy seguro. Sí, por eso te digo que he estado viendo... No, pero no estoy muy segura. Sí, todo bien. Bueno, vamos a hacerlo como nosotros pensemos, no es necesario que discutamos con nadie. Sí, lo que haremos es eso. Hablaremos, miraremos los planos y luego vamos a decidir dónde ponemos. Estos son personajes hablando en el videojuego. Notan la pasión con la que hablan, ¿no? Dios mío, qué ridículo. No puede ser posible. Estas son las personas contratadas para hacer el doblaje de los NPCs en Spider-Man 2. Se la suda completamente. Pusieron a dos random a hablar. Hablar sentados normalmente y a decir un sinfín de pelotudeces. Y a ver, creo que esta es la clara muestra de que el público en español se la suda a esta gente. Imagínense, ni siquiera se tomaron la molestia de hacer diálogos de NPCs buenos, de hacer diálogos de NPCs decentes. No, no, no. Ponen esta absurdez. Continuemos. Sí, porque es que tenemos un problema con este edificio. Es que es un edificio muy complicado, sí. Tiene bastantes problemas de estructuras. No podemos, en algunos casos, no podemos mover... ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Es que escuchan esto? ...que discutamos con nadie. Sí, lo que haremos es eso. Hablaremos, miraremos los planos y luego vamos a decidir dónde ponemos. Sí, porque es que tenemos un problema con este edificio. Es que es un edificio muy complicado, sí. Tiene bastantes... Es un edificio muy complicado, sí. Tiene bastantes problemas de estructura. Y así lo dejan, ¿eh? Les da igual. O sea, así lo dejan. Entonces, al parecer, esta persona ya llevaba como 30 horas hablando seguramente. Y eso fue lo que ocurrió con este videojuego de Spider-Man. O sea, para dejar estos diálogos es porque se la suda por completo. Es porque no respetan a su audiencia que habla español. No la respetan. Es la cruda realidad. Entonces, imagínense nada más el nivel de esta gente. Y les repito, son los que supuestamente se venden de inclusivos, de aliades, de diversos. Son las mismas personas que los salen con el tema del Burka, ¿eh? Recordemos esta escena aquí muy famosa, donde aparece Spider-Man y el Burka este, ¿no? Atención, miren nada más. Spider-Man se encuentra con esta mujer que usa Burka y no la puede saludar ni abrazar para respetar su religión. Impresionante, ¿eh? Impresionante el nivel de estos woes. Realmente es tremendo. Y se los digo, estamos ante un nuevo Latinx. Esto es un nuevo Latinx. Irónicamente, siempre viene de las mismas personas. Los mismos que dicen representarnos a los latinos. Los que dicen, básicamente, ver por los derechos de las comunidades latinoamericanas. Son los primeros en no tener ni idea sobre Latinoamérica. No entienden nuestras costumbres. No entienden nuestro idioma. No entienden nuestra forma de pensar. Y mucho menos conocen nuestras banderas. Es más, muchos de ellos creen que todos los países son México casi casi. México del sur, punto. Entonces, ese es el nivel de absurdez de estos progres gringos. Y resulta, chicos, que evidentemente muchas personas se enojaron porque esto lo llevaron de otro nivel. Atentos. Entonces, nosotros podemos ver aquí a Spider-Man y vemos la bandera de Estados Unidos y la de Cuba. Porque sí, esta también es la bandera de Cuba, chicos. La volvieron a confundir. Se supone que querían representar a la bandera de Puerto Rico por Miles Morales y lo hicieron de forma errónea otra vez. Es decir, que no solo fue un error, sino que fueron varios errores. Y aquí esta persona lo dice de la forma correcta. Atentos. Dice. Hola, Insomniacs. Hicieron un trabajo increíble con Miles Morales representando la cultura puertorriqueña. En Spider-Man 2 reemplazaste la bandera puertorriqueña por la cubana. Nos encantaría que la bandera se actualizara para representar con precisión a Puerto Rico. Imagínense, este es el nivel del absurdo. Incluso aquí, que no fue un error, sino que fueron varios. Pusieron la bandera de Cuba en lugar de la bandera de Puerto Rico. Y les recuerdo una cosa. Este es un videojuego que pasa por muchas manos. Que no solamente es un diseñador. Hay muchas manos, muchas personas que ven este videojuego una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y nadie se dio cuenta. Nadie notó este error. Les repito, este es el nivel de esas personas que dicen representarnos. No representan nada. Ahora, resulta que aquí también tenemos un tuit de David Play Cars, a quien le mando un fuerte abrazo, que dice. Primero cambian la bandera propia de Puerto Rico por la bandera de Cuba. Y siguen haciendo a los personajes cada día más feo. Esto es jodidamente loco. 70 dólares, incluso algunos de ustedes me dicen que 80 dólares por un juego basura que no tiene nada que ver con Spider-Man. No puedo creer que la familia Pascal sean los productores de Sony. Están destruyendo al MCU. Totalmente real, chicos. Básicamente esto ha sido una locura. Y se los digo, se han pasado de forma brutal. Están destruyendo todo lo relacionado con Spider-Man. Están destruyendo todo lo relacionado con la industria de los videojuegos. E incluso con la industria del entretenimiento. A ellos no les importan los videojuegos. No les importan los latinos. No les importan las minarías. No les importa Spider-Man. Solamente buscan una forma de difundir y de divulgar su decadente y putrefacta ideología. No hay más. Damas y caballeros, espero que hayan disfrutado y gozado de este videazo increíble. Progres de Sony. Confunden a la bandera de Puerto Rico con la de Cuba. Ridículos. Damas y caballeros, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!